Autoridades de migración y extranjería informaron que trabajarán normalmente en Semana Santa, tanto como en sus oficinas centrales, como en las sucursales de Metro Centro y las Américas. Se atenderán de manera normal en horarios de lunes a sábado desde 8 am a 5 pm. La atención en los puestos fronterizos, con el aeropuerto a gusto cesandino, el guasable, las manos y el espino, la atención es de 24 horas. Un total de 100 nuevos contenedores móviles para la recolección de basura adquirió la comuna capitalina y fueron entregados a los operarios para que hagan uso de estos. Esta es la segunda entrega de contenedores móviles y la primera del año que tiene una capacidad de recolectar medio metro cúbico de basura. Las dos entregas suman una inversión de 4 millones de Córdoba. Este jueves se realizará el primer ejercicio multiamenazas de este año, que parte del supuesto que a las 10 de la mañana se produjo un fuerte sismo de 7.8 grados frente a las costas del Pacífico del país, lo que pondría en alerta a todos los departamentos de esta zona. Este terremoto causa daños principalmente en los departamentos de Occidente y Oriente, así como Managua. Producto del movimiento telúrico, se emite alerta por tsunami, cuyas olas de hasta 6 metros se espera impacten en la zona costera del Pacífico, pero principalmente en las costas de Managua y Carazo. Producto del mismo terremoto, se activan fallas tectónicas en Managua y cerca de Esquipulas se registra otro sismo de gran magnitud que activa otras fallas. Además de afectaciones a vías de comunicación terrestre, se registra la actividad en el volcán Telica, afectando a los municipios circundantes en el occidente. Con este tipo de ejercicio, ante varias amenazas naturales al mismo tiempo, se prepara la respuesta de las comunidades, cada una desde su realidad. Autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con directores y subdirectores de centros educativos privados con el propósito de intercambiar valores sobre avances del ciclo escolar. Participaron 1.500 directores y directoras quienes se prestaron resultados satisfactorios en los indicadores de periodo y valoraron positivamente los avances pedagógicos que aportan a la mejora de calidad educativa. 50 emprendedores del sector agroindustrias, madera, mueble y cuero calzado iniciaron un curso especializado sobre diseño de productos, así como gestión de marcas. Las clases son facilitadas por docentes del Centro de Innovación de la UNAM Managua. La participación práctica tendrá una duración de 45 días. Los participantes en el curso deberán diseñar un proyecto final sobre marcas y productos de igual manera, posterior a la capacitación recibirán seguimiento de parte de los técnicos y especialistas del Ministerio de Economía Familiar MEFCA, así como la Comisión Nacional de Economía Creativa. La Contraloría General de la República realizó durante 2022 762 informes de auditorías. El informe de gestión anual se hizo ante el plenario de la Asamblea Nacional y se detalló que en ese periodo 20 servidores públicos salieron afectados con responsabilidad administrativa y se reportan un monto de 1.158.960 Córdoba como presunción de responsabilidad penal en perjuicio del Estado. 12 buques internacionales con más de 202.000 toneladas de carga internacional atracaron en el país la semana pasada. En Corinto se descargaron 518 contenedores de importación y 1.183 de exportación con productos como azúcar, café, tabaco y banano, informaron autoridades portuarias. En el puerto Arlen Sioux, en el municipio de Rama, se atendieron 232 contenedores de importación y 328 contenedores de exportación con productos como carne de res, café y cacao, además de 8 barcos con 1.000 toneladas de productos varios. La Alcaldía de Managua cuenta con un total de 18 puntos o centros de transferencia donde se puede ir a depositar la basura sin ser multado. En el Distrito 1, los lugares autorizados por la municipalidad están ubicados en Pista Suburbana, Memorial Sandino, René Cisnero y Julio Martínez. En el Distrito 2 de Managua, Cuesta el Plomo. En el Distrito 3, frente a los antiguos juzgados de Managua, Distrito 4 de Managua, semáforo colonial Pedro Joaquín Chamorro. Distrito 5, semáforos El Dorado. Como una forma de agilizar el proceso y trámites que tengan que ver con la licencia de conducir, desde el 28 de marzo, la Policía Nacional puso a disposición de la ciudadanía su sitio web para que pueda interponer los recursos de revisión y apelación de multas por infracciones de tránsito. Además, los conductores tienen la opción de apelar a dichas multas a través de los kioscos tecnológicos de la Policía. De igual forma, seguirán recibiendo este tipo de trámites en todas las oficinas de seguridad de tránsito a nivel de toda Nicaragua. La institución policial ofrece 21 servicios en línea en 71 kioscos con atención las 24 horas del día. En la Casa Club del Adulto Mayor de Ciudad Sandino, se realizó una mañana de alegría como parte del programa de voluntariado universitario que promueve el Ministerio de la Juventud. Baile, dinámicas, premios y entrega de víveres fue lo que disfrutaron adultos mayores que son parte de esta Casa Club. Los responsables directos de los hechos en los que murieron al menos 40 migrantes por un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Aunque no se precisó la cantidad ni la identidad de los presentados ante la Fiscalía General de la República, el gobierno mexicano elevó a 40 el número de migrantes muertos y situó en 28 los heridos. Asimismo, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, aseguró que no habrá impunidad en la investigación del incendio. Durante su conferencia de prensa, el jefe de Estado expresó condolencias a los familiares de los migrantes fallecidos y agregó que solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue lo ocurrido para que se finquen responsabilidades en lo que no haya impunidad y que se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. Se registró otro incidente con sustancias peligrosas en Estados Unidos cuando una barcaza con más de 1.400 toneladas de alcohol tóxico se sobró el martes en el río de Ohio, en Kentucky. De acuerdo al Gabinete de Energía y Medio Ambiente, el incidente se da luego de que un grupo de embarcaciones de carga se liberaron del remolcador que las transportaba. Se llevan a cabo trabajos para acorralar varias de las 10 barcazas que navegan por el río Ohio. La número 11 quedó parcialmente hundida en la presa Macalpine, destilando el alcohol tóxico en el agua. Se declaró estado de emergencia en la ciudad boliviana de Cobija, territorio del departamento de Pando fronterizo con Brasil, por el desborde del río amazónico Acre. Medios locales aseguran que la medida se tomó debido al incremento del cauce del río, que luego de intensa lluvia llegó a casi 13 metros y provocó 825 damnificados. Tras dos días de bloqueos de carreteras por organizaciones indígenas, el gobierno de Guatemala anunció que deroga un acuerdo que busca regularizar el comercio informal y que según aquellas afecta sobre todas las economías familiares. A través de la superintendencia de administración tributaria se aceptó prorrogar durante 60 días la medida vigente desde enero pasado que obliga a los comerciantes a emitir facturas con nombre de una persona jurídica o natural en las compras de mayor a 2.500 quexales o 320 dólares. La derogación temporal se logró tras dos días de bloqueo en cinco puntos de la carretera interamericana que enlaza a este país centroamericano con México. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, informó que todas las notificaciones entre su país y Estados Unidos bajo el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Star 3 se suspendieron incluidas aquellas acerca del lanzamiento de prueba. Ryabkov aseguró que las notificaciones de todo tipo, las inspecciones, el intercambio de datos y todo lo relacionado con el tratado está suspendido. Estados Unidos nos informó que a falta de confirmación de la voluntad de Rusia de transferir esos datos a Washington, también se abstendrá de dar ese paso. Al mismo tiempo, funcionarios del Departamento de Estado afirmaron que ayer Washington cumplirá íntegramente todas las demás disposiciones del tratado. Veremos cómo sigue en la práctica, explicó el diplomático ruso. La pesista S. Manansi Ludrig, medallista y campeona de la halterofilia en Nicaragua y Centroamérica logra conquistar tres medallas de plata para Nicaragua y se convierte en subcampeona panamericana de pesas. De igual forma, su esposo Orlando Vásquez ayer alcanzó tres medallas de oro. Ludrig y Vásquez ahorran a Nicaragua con seis medallas, un campeonato y un subcampeonato en menos de 24 horas.